La CENAT sacó de circulación más de 14 toneladas de marihuana, esto en Nubillahú, una comitiva compuesta por agentes especiales de la CENAT, el Departamento Regional Nº 7 en Concepción, en compañía del fiscal Arnaldo Arguello, se trasladó hasta la zona de la colonia Quirabán, donde detectaron campamentos, depósitos y cultivos ilícitos de marihuana. Los intervinientes procedieron primeramente a la erradicación de 4 hectáreas de plantillos de cannabis en etapa de cosecha, las cuales tenían un potencial de producción de al menos 12 toneladas de la droga. Así también eliminaron 3 campamentos narcos que funcionaban como depósito y refugio de los operadores del lugar y por otro lado se precedió a la incineración de 2.500 kilos de marihuana lista. En total fueron sacadas de circulación 14.5 toneladas de marihuana que estaban destinadas al esquema criminal de la región, principalmente la zona del Brasil. Este tipo de intervenciones generan impacto en las finanzas del narcotráfico, por lo que alegaron los investigadores y supuestamente hay un perjuicio de 435 mil dólares al narcotráfico. Gracias.